Espero que tengas un buen plan. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué suave! ¡Y qué perfume! ¡Huele a rosas! ¡Es un sueño! Es el nuevo Bernal Pétalos de Rosa. Bernal Pétalos de Rosa, la suavidad y el perfume de las rosas en tu ropa. ¡No sea de desgraciada morir! ¡Eras segura! ¡Eras segura! ¡Eres segura! ¡Eres segura! ¡Eres estranso! ¡Eres calmado! ¡Eres segura! En 1989, la pequeña ciudad de Sioux, Iowa, tuvo la desgraciada oportunidad de combatir una tragedia. Sus habitantes tuvieron la ocasión de demostrar su valor. Tuvieron el honor de convertirse en héroes. Tengo que salvar mi vencedor. Con Chanton Gestor, héroes. Como a ti te gusta. Nueva espuma Volumen Graphic, con la garantía de laboratorios Garnier. ¿Qué tipo de carro es eso? Es un... es un Volvo. Pero... ¿cuánto tiempo hemos estado fuera? Nuevo Volvo S80. No disimules tus manchas. Redúcelas. La crema antimancha Reactivans deja la piel más uniforme e hidratada. Crema antimanchas Diadermin Reactivans. Ya no volverás a pelar patatas. Ni a cortarlas. Ni a freírlas. Maggi presenta la tortillería. Ahora solo tendrás que batir los huevos. Dale la vuelta a la tortilla con la tortillería de Maggi. Este domingo, la Casa de los Líos se pone... Buen día, señor Hernán. Bárbara. Soy amiga personal de su tío político, Arturo Valdez. ¿Pero qué es esto? ¡Pilar! Soy inocente. ¿Pero cómo va a estar sola al desierto? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué? Ha encontrado al señorito Hernán pegándose en el lote con una tía. La Casa de los Líos. El domingo a las nueve y media en Antena 3. No se me ocurre quién puedes... Fue que la Natalia... No, no, no. Descubre el secreto de mi pelo. Vital Colors de Svarkov. Cubre mis canas al 100% con el máximo cuidado. Svarskov. Calidad profesional. Si tú pones la comida, yo pongo la gasolina, ¿vale? Bueno, la gasolina correría de mi cuenta, ¿eh? Venga, tú pagas el hotel y yo la gasolina. De nuevo Opel Corsa Top. Nadie imaginó nunca que un 16 válvulas consumiera tan poco. ¿Qué? Tú pagas todo y nosotras la gasolina. Sigue la desaparición, excepto. La lata de atún no podía borrar aquel recuerdo de su memoria. ¿Qué pasa? Te veo preocupado. Es que me han bajado el precio. Sabía que nadie estaría a salvo mientras durara el 20 aniversario de día. Me temo que esto es solo el comienzo. El cuidado y el respeto por las personas que duermen es nuestro mayor objetivo. Ella pesa 50 kilos. Él más de 100. Los colchones picolín tienen zonas de descanso independientes. Él se mueve. Ella no. Su refuerzo lumbar evita hundimientos que provocan dolores aquí y aquí. Además de los muelles norma bloca y acolchados, tejidos, fibras, válvulas y amortiguadores. Y por si fuera poco, ahora con cámara de aire que lo hace mucho más confortable. Que descanse y buenas noches. Picolín. El 20 de marzo, el humor se encuentra mirando al sur. O de Toilet Massimo Dutti. Tú la haces diferente. Ya está aquí, la nueva cara del mayor coche de su categoría. Un coche hecho para durar. Desde solo un millón 125 mil pesetas. Es el nuevo Skoda Felicia. Skoda Grupo Volkswagen.